El despliegue policial ha sido espectacular. Una operación contra una de las redes de narcotráfico más grandes del Caribe. Entre los detenidos, dos estrellas del béisbol americano, Luis Castillo y Octavio Dote. La noticia ha revolucionado su país, la República Dominicana. Más de 700 agentes llevaron a cabo una macrooperación que relacionó narcotráfico y béisbol. Los nombres de algunos de los detenidos impactaron por su popularidad. Los deportistas y jugadores de béisbol, Octavio Dote y Luis Castillo. Los noticiarios informaban rápidamente. Dos expeloteros asociados a la red. Desde los mismos calabozos, uno de ellos se defendía. Yo nunca he estado en béisbol clave nada y es la primera vez que me veo en este tipo de situación. Dote y Castillo son dos ídolos en República Dominicana, con una larga carrera en el béisbol de los Estados Unidos. Ellos dicen que son inocentes, pero la DEA y el FBI dicen que es al revés, que es todo lo contrario. Se les acusa de blanquear dinero de la organización que traficaba con toneladas de droga. Poseía multitud de armas y además estaba envuelta en la trata de mujeres. Le pido que por favor respeten la intimidad de las familias. La justicia que se encargue. No hay nada que opinar. La defensa de Dote habla de relación casual con el cabecilla. César el abusador. Octavio Dote compró un vehículo que supuestamente, este vehículo tenía que ver con César. El tesoro americano no cree esa versión y el caso parece lejos de estar resuelto.